para poder listar hojas de salario de varios meses deberemos de ir a nómina centro baja de salario búsqueda avanzada le daremos al botón de nuevo e informaremos el nombre de esta búsqueda en opciones seleccionaremos el criterio el crear criterio de selección a partir de cero en esta pantalla seleccionaremos los campos que queremos informar en este caso código de empresa código de trabajador fecha del cobro y el tipo de paga en esta pantalla podemos filtrar el campo de si queremos filtrar por igual diferente mayor que etcétera en este caso yo voy a poner todo igual menos el tipo de la fecha del cobro que pondré entre para que filtres en tres fechas una vez tengamos informados estos datos le daremos a siguiente y a finalizar una vez hayamos creado la búsqueda avanzada ya podemos filtrar los datos de empresa en este caso informar es una empresa no informar el código de trabajador y filtrar fechas entre enero de 2023 hasta octubre de 2023 en este caso el tipo de paga mensual y la daremos a listar aceptar una vez hayamos informado este dato nos sacará el programa un listado de nóminas calculadas de fechas entre enero hasta octubre en este caso como podemos ver en pantalla de esta forma podemos listar hojas de salario de varios meses